Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el corredor mexicano Sergio Checo Pérez, porque Checo Pérez prefiere retirarse antes de tomarse un año sabático y bueno, como sabemos el automovilista mexicano quiere continuar en la Fórmula 1 pero no descarta irse a otras series deportivas de automovilismo y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, una vez confirmada su salida del conjunto Racing Point que se va a llamar para 2021 Aston Martin en favor del alemán Sebastian Vettel a finales del presente año 2020 Sergio Pérez o Checo Pérez como quieran decirle quedó en una situación completamente delicada de cara a la siguiente temporada aunque el corredor mexicano confía en conseguir un asiento vacante antes de verse obligado a tomarse un año sabático para el próximo año 2021 bueno, Checo también reconoció que pese a conocer la noticia en un momento que lo ha dejado bastante poco tiempo de maniobra en estos instantes están estudiando todas todas sus alternativas de cara al siguiente año 2021 y admitió que no se ve obligado a tomar una decisión a corto plazo bueno, actualmente hay varios conjuntos que tienen asientos libres de cara a la siguiente temporada y que podrían abrirle las puertas al competidor mexicano como por ejemplo las escuderías Haas y Alfa Romeo así como también últimamente se ha rumoreado sobre la posibilidad de ocupar el asiento del automovilista tailandés Alex Salbon en Red Bull Racing aunque esta opción a priori parece ser más difícil para el corredor mexicano bueno, pese a tener varias opciones por encima de la mesa el competidor mexicano reconoció que espera conseguir un asiento de cara al próximo año 2021 y si finalmente no se puede dejará la máxima competición mundial del automovilismo como una manera permanente bueno, y esto fue lo que dijo el piloto mexicano creo que una vez que sales de la fórmula 1 es posible que nunca regreses así que tengo que tomar un año sabático así que si tengo que tomar un año sabático prefiero retirarme esa no es mi opción ahora mismo bueno, por último el corredor mexicano que tiene ahora 30 años de edad reconoció que en estos momentos tampoco descarta explorar nuevas categorías del deporte motor y esto fue lo que dijo mi principal objetivo es permanecer en la fórmula 1 y me tomaré el tiempo que necesite para tomar una decisión y si no encuentro nada atractivo aquí pensaré en otras series, otras cosas veremos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao